El donante de órganos Hola, muy buenas noches. Bienvenido al canal 24 horas. Gracias por invitarme. Un tema que siempre tratamos de tocar en este noticiero. Y no puedo comenzar, si no es la entrevista, con un recuerdo a José Pepe Cifuentes, quien falleció en el accidente de Juan Fernández en el avión de la Fuerza Aérea. Era miembro de la Fuerza Aérea. Y era una persona que se preocupaba mucho de los trasplantes y acercar la Fuerza Aérea a su institución para que ambas pudieran trabajar en conjunto. Tienes absolutamente toda la razón. Nosotros siempre lo recordamos con mucho cariño porque nos ayudó muchísimo. Sobre todo cuando esta cosa era un poco más artesanal de lo que es ahora, lo del transporte de órganos y cosas así. Un recuerdo para el Pepe, entonces, dicho. Y, bueno, la noticia de esta jornada es que entra en vigencia esta ley del donante universal, doctor. ¿De qué estamos hablando? Buena pregunta. No sé muy bien de qué estamos hablando porque claramente, y esta es mi opinión, y no solo la mía, sino que de otra gente, es que tratar o pretender mejorar el problema de la donación de órganos en Chile a través de una ley es claramente un error y no nos vamos a llevar a nada. Esta ley del donante universal, la verdad que es, como tal, existe desde el año 2010. Lo que ocurre ahora es que se hizo una pequeña modificación en que antes uno podía decir al minuto de renovar el carnet de identidad que no quería ser donante, ahora tiene que ir a hacerlo a una notaría. Pero somos todos donantes desde el año 2010. Y la verdad es que el impacto que tuvo la ley como tal en ese minuto fue absolutamente negativo. La tasa de donación no solo no aumentaron, sino que descendieron. Disculpe, doctor, ¿estamos hablando de la ley que surgió luego del fallecimiento de Felipe Cruzat? Correcto. Que fue un motivo que fue un hecho que llamó mucho la atención del país y, claro, sensibilizó a los legisladores. Con la idea de mejorar hicieron esta ley que le pusieron, de hecho, a la ley Cruzat, pero parece que tuvo efectos negativos. Correcto. Tuvo efectos negativos, no mejoró la donación y fue algo que nosotros les advertimos que podía suceder y que lamentablemente sucedió. En Chile somos desconfiados, la gente puede que no entienda, siente que esto es una imposición. Y la verdad es que cada vez que nos preguntaron a nosotros, como expertos en el tema, si era necesario modificar la ley, siempre dijimos que no era necesario modificar la ley, que lo que teníamos que hacer era mejorar la infraestructura para la detección de donantes en los hospitales y que para eso no necesitamos una modificación de la ley. Perfecto. ¿Cuál ha sido la historia de los trasplantes en Chile? Desde el comienzo. Vamos a los orígenes, tenemos tiempo. Bueno, a ver... ¿Cuándo comienzan a hacerse...? En Chile fuimos bastante... Recuerdo para el doctor Caplan en Viñalmar que hizo el primer trasplante de corazón. Hizo el primer trasplante de corazón, el quinto en el mundo. Los trasplantes renales empezaron a hacerse también, más o menos en la misma época, en el año 68, y se popularizaron después en los años 70. Y creo que en Chile, dentro de todo, hemos estado en la cabeza de lo que es el desarrollo de los trasplantes desde hace muchos años. Tenemos profesionales como para realizar trasplantes a nivel mundial, pero nuestro problema claramente es la falta de donantes para lograr plasmar eso en poder ayudar a mucha más gente que requiere un trasplante hoy en día. Bueno, vamos entonces a este intento de ayuda que hicieron los parlamentarios, que es esta nueva ley de donante universal, que en definitiva viene a cambiar la normativa que había hasta el año 2010. Eso usted lo ha explicado en detalle. El que no quiera ser donante, entonces, ahora lo tiene que dejar expresamente por escrito en una notaría. Ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio. Perfecto. Y ese trámite tiene un costo de 8 mil pesos. Correcto. Lo cual me parece a mí que es bastante increíble que la persona tenga que ir a una notaría y pagar por renunciar a un derecho que el Estado se está atribuyendo. Yo creo que en general es benéfico que exista esta ley de donantes universal. No me opongo a ella. Pero claramente que la persona tenga que pagar para poder decir que no quiere ser donante, me parece que podría estar atropellando en parte sus derechos. Yo al comienzo del noticiero daba una nota donde daba cuenta que en tres años son casi cuatro millones de chilenos que han expresado su voluntad de no ser donante de órganos. ¿Esos datos quién los maneja? Eso está en el registro civil. Existe una base de datos. De hecho, uno lo puede acceder por internet. Uno pone su root y sale si es que uno es donante o no es donante. Bueno, yo cuando fui a renovar el carnet de conducir hace un par de años atrás, me preguntaron. No sé si aparece todavía. Lo vamos a ver de inmediato acá. Debiera aparecer. Atrás. Acá está. Sí. La parte de... Donante de órganos, sí. Sí. ¿Eso vale? Eso vale. Sí, vale. Porque finalmente siempre nosotros vamos a consultarle a la familia. Primero se le va a explicar que hoy en día existe una ley de donante universal y le vamos a preguntar cuál fue la voluntad de la persona antes de fallecer con respecto a la donación de órganos. Y un documento como ese es tremendamente válido en el sentido de decir, sí, esta persona manifestó su voluntad de ser donante y por lo tanto vamos a respetarla. Pero doctor, si yo hubiera puesto que no, eso ya no valdría. Porque tiene que haber un documento notarial. Correcto. Pero lo que pasa es que nuevamente centrar el tema de la donación en la ley creo que es perder el tiempo. Realmente. Ya. Porque finalmente nosotros como médicos nunca vamos a proceder a sacarle los órganos a una persona si es que la familia está en contra. Así que siempre vamos a actuar con la anuencia de la familia y en la práctica la familia firma un consentimiento para la extracción de órganos. Y eso es lo que sucede en todas partes del mundo. Se habla mucho, por ejemplo, de que estamos tratando de seguir el modelo de España que ha sido tremendamente exitoso. Pero los españoles tienen una ley de donante universal. Sin embargo, cada vez que hay un donante se acercan a la familia y la familia es la que finalmente accede y firma un documento en que han accedido a la donación de los órganos de la persona que ha fallecido. Y eso tiene que seguir siendo igual porque es la única forma de mantener la transparencia del sistema. En el informe con que nosotros comenzamos este noticiero, damos cuenta de declaraciones del Ministro de Salud, Jaime Mañalich, que decía que en una condición de igualdad, dos personas que necesiten un órgano, el que haya manifestado su condición de no donante va a estar en un escalafón inferior. ¿Usted lo puede explicar y cuál es su postura sobre este hecho? No, encuentro que esa es una medida absolutamente injusta, inusual y desde el punto de vista es impracticable. O sea, la probabilidad de que existan dos personas en la lista de espera con exactamente el mismo puntaje es prácticamente cero. Porque siempre va a haber alguien que va a tener un día más, que va a tener un poco mejor compatibilidad, un poco peor compatibilidad, etc. Y eso va a significar que igual va a haber diferencia. Ahora, me parece que eso podría vulnerar en cierta parte la igualdad ante la ley. Obviamente que no soy un abogado, no puedo saberlo, pero me choca profundamente que al menos el derecho a la salud debería ser igual para todas las personas independientes de lo que piense. Por último, la cosa es bien sencilla. Si la persona entra a la lista de espera, es cosa que en ese minuto diga que quiere ser donante y se acaba el problema. Lo único que ha conseguido eso, y que ya mucha gente me lo ha preguntado, es crear confusión en las personas. Hay gente que me pregunta, bueno, pero si es que yo no soy donante, entonces llega la urgencia grave, me van a atender después. No, eso no es lo... ¿Se acuerda usted, doctor, alguna entrevista que hicimos en otro canal, y no vamos a empezar a repetir las preguntas porque yo tengo la impresión de que uno, como prensa, también empieza a alimentar mitos? Correcto. Y hay muchos mitos en torno a los trasplantes. El que quiera ver esa entrevista pone el doctor Javier Domínguez, Cristian Pino, y va a aparecer esa entrevista, donde aprovechamos de derribar varios mitos. Pero, ¿por qué cree usted que hay gente que echa a correr estos rumores que hablan mal de los trasplantes en Chile, siendo que son tan necesarios? Yo creo que es desconocimiento, es temor, es temor a lo que pase en el minuto de la muerte. Nosotros le tenemos temor a la muerte, tenemos temor a que este concepto de la muerte cerebral, hay gente que no lo entiende, que cree que la persona, porque tiene un corazón que está latiendo, todavía está vivo. Y ese mismo temor empieza a alimentar esta cosa de decir, no, 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 si es que los doctores vamos a ir en contra de todo lo que creemos todos los días y vamos a hacer lo posible para que esa persona se convierta en donante y no lo vamos a salvar. Entonces, claramente va a estar lejos de lo que los doctores pensamos y lo cual es nuestra misión, por lo cual estudiamos medicina y nos dedicamos a tratar de salvar la vida de la gente. Claro, doctor, vamos a datos más concretos ya, a hablar de los trasplantes en sí, mientras yo preparaba esta entrevista, fíjese, me sorprendí de algunos datos que son realmente interesantes, voy a ir al tiro con las preguntas de Twitter, pero quiero un poco preguntarle al doctor lo que estudié. Son 1.370 personas que están esperando un órgano en nuestro país al día de hoy, 2 de octubre del 2013. De ellas, de esas 1.370, 1.186 necesitan un riñón. Correcto. ¿Y por qué el riñón es tan necesario, es tan requerido? Yo pensaba, no sé, quizás son las que tienen más repercusión en la prensa, pero me imaginaba corazón, córnea. Claramente es lo que tiene más repercusión, el corazón, porque es un trasplante debido a muerte, la persona está a punto de morirse y si no se trasplanta se muere. El otro se puede realizar. Exactamente, existe la diálisis, pero la incidencia de enfermedad renal en Chile y en todo el mundo ha ido aumentando con la obesidad, la hipertensión, la diabetes, etc. Y cada vez son más las personas que requieren un trasplante. Ahora, incluso esa cifra es mentirosa. ¿Sí? Sí, porque en Chile en este minuto tenemos alrededor de 15.000 personas que están en diálisis y se supone que entre el 20 y el 30% de la gente que está en diálisis son buenos candidatos a un trasplante. Y eso quiere decir que deberíamos tener 3.000 o 4.500 personas en una lista de espera y ni siquiera ellos están. Por distintas razones no han sido capaces de estar en la lista de espera para un trasplante renal, lo cual también es preocupante. ¿Cuál es el trasplante más complicado? El de corazón, ¿no? Yo diría que entre el de corazón y el de ligo. El de ligo es un poco más complicado que el de corazón. Doctor, ¿por qué se ve tan poca difusión de parte de la corporación del trasplante en la televisión, por ejemplo? Y por mientras, antes que me responda esto, lo invito a que veamos una campaña que es del 2007. No encontré una más nueva, puede que haya, pero esta es la que más me llamó la atención. ¿Cómo olvidar cuando nos vestíamos igual? ¿Guardaste todas mis cartas? ¿Cuándo me dijiste que iba a ser papá? ¿Y esto? ¿Por qué no me lo dijiste? Mi amor, perdóname, no lo sabía. Ahí está una de las campañas que ustedes han hecho, pero a mi juicio debería hacerse más seguido. O sea, nosotros encantados de hacerlo más seguido. El problema es el costo que tiene una campaña en televisión, en radio, etc. ¿Les cobran por igual? Exactamente igual que cualquier otra persona. ¿Y no hay subsidio del ministerio, de alguien? No existe. Nosotros somos una organización, una ONG privada, por lo tanto no podemos acceder a ningún tipo de descuentos de ningún lado. Ese es uno de los problemas que tenemos. Ahora, tratamos de, lo que estamos tratando ahora es de educar desde los colegios, por un lado, y educar dentro de los hospitales también. Porque uno de los graves problemas que tenemos es que ni siquiera los doctores tienen claro qué es lo que es la donación de órganos, qué es lo que es la muerte cerebral, menos aún la gente que trabaja en el hospital en cargos administrativos o que son auxiliares técnicos. No toda la gente tiene claro lo que es la donación de órganos y, por lo tanto, ese es un problema que nos ayudaría a resolver todos estos mitos que están dando vueltas sobre la donación de órganos. Bueno, esta campaña yo les cuento que fue hecha por estudiantes de audiovisual, del DUOC. Quizás alguno está viendo esta entrevista y quiere hacer la tesis, quiere ayudar. Se contactan ahí con el doctor Domínguez y a través de la corporación del trasplante con el Twitter que hemos estado poniendo en el hashtag. Hablando del Twitter, vamos rápidamente a preguntas. Ojalá sean cortas, doctor, para poder hacer la mayor cantidad porque, en serio, que como es costumbre, hemos estado en otras veces, llegan muchas. Pedro Berríos Molina le pregunta, ¿consultar si es verdad que solo sirven los donantes que tengan muerte cerebral? Eso es cierto. La condición de muerte cerebral es lo que permite que el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, todos sigan funcionando y que se puedan transformar en donantes. En otros países se pueden sacar órganos de gente que ha tenido un paro cardíaco reciente y existe la infraestructura para lograr hacerlo, pero que en Chile es muy complejo. Jorge Porteño le pregunta, ¿cuánto cuesta la operación a la persona que recibe el órgano trasplantado? A ver, todo depende de la previsión que tenga, pero hoy en día el trasplante está dentro de las patologías que están garantizadas por el GES y por lo tanto el copago que tiene que hacer la persona, si es que es beneficiario de FONASA es cero y que si es beneficiario de UNISAPRE es un copago muy acotado y en eso está incluido la cirugía, las drogas inmunosupresoras, una serie de otras cosas. Así que el problema económico en general no es un tope para el trasplante. Perfecto. Mirko Espinosa pregunta, ¿el trámite en el notario puede ser gratis? Entonces ya sabemos que no. ¿Hay alguna manera de hacer un cambio a la ley? Bueno, en algún minuto lo discutimos en el ministerio y yo siendo que no estaba de acuerdo con este cambio, quedamos en que el cambio se podía aceptar siempre y cuando esto fuera gratis. Y entendía yo que existía un mecanismo por el cual los notarios podían hacer esto en forma gratuita, pero aparentemente no ha sido así. Fernando Pérez le pregunta, doctor, ¿de qué manera se puede incentivar la donación de órganos sin que quede la sensación que es una obligación? Yo creo que es lo que hemos dicho siempre, es lo que decía un poco el aviso este, la propaganda que tú acabas de mostrar, es que esto hay que discutirlo en familia, a la hora de almuerzo, a la hora de comida, discutir y hablar sobre el tema, aclarar las cosas, el conocer a una persona que se ha trasplantado y que ha recuperado su vida es también tremendamente importante para eso. Freddy Patricio le pregunta, ¿en cuántos países se ha implementado el trasplante universal y en cuáles se hace realmente? No existe ningún país en el mundo en que exista esto del donante universal, en el cual los doctores por ante sí y sobre sí lleguen y saquen los órganos de una persona. Siempre pasa por el consentimiento de la familia. Perfecto. Carmen Vidal le pregunta, ¿es cierto que FONASA tiene solo un presupuesto cotado para los trasplantes? ¿Y qué pasa si se acaba ese fondo? A ver, en algún minuto se planteó, por ejemplo, para el trasplante hepático que había un número de cupos y para el trasplante cardíaco también. Pero en la práctica, si hay personas en la lista de espera, FONASA los ha financiado siempre a todos ellos. Así que el cupo existe y se puede extender. Por otro lado, perdona que pase una vez. Bueno, nosotros hicimos un estudio con la gente de economía de la Universidad Católica y logramos demostrar que los trasplantes le ahorran dinero al Estado. Así que le conviene a FONASA que la gente se trasplante versus estar en diálisis, por ejemplo. Carlos Velázquez, pide que usted pueda profundizar un poco más en lo que habló de la compatibilidad de órganos para un trasplantado versus una persona que reciba el órgano y otro que lo dona. Bueno, para poder trasplantar un órgano se requieren ciertos pasos de compatibilidad. El más importante es compatibilidad de los grupos sanguíneos. Puede haber compatibilidad de tamaño. No le podemos poner un corazón de un adulto a un niño, por ejemplo. Que fue lo que pasó con Felipe Cruzat muchas veces. Que habían corazones, pero Felipe era un menor que tenía una miocardiopatía dilatada. Es decir, que su corazón era más grande que... No, pero el problema era que necesitaba un corazón más chico de una persona que no pesara más allá de 50 kilos o algo así era. Perfecto. Y eso fallecía gente mayor. Mayor y no niños. Exactamente. Ese es el problema. Doctor, y hablando del caso Cruzat, luego vimos que su hermano también necesitaba un corazón también. Correcto. ¿Esos son casos genéticos, familiares, heredables? ¿Es común, no es común? No, es claramente muy poco común que dos personas en la misma familia de dos hermanos requieran un trasplante. O sea, no es heredable. Tiene una enfermedad... Probablemente existe una enfermedad genética que es una enfermedad de las mitocondrias, que son los que se encargan de la energía en las células. Y que eso fue lo que desencadenó esto. Perfecto. Doctor Pilar Toro le pregunta si mi hija menor de edad decide ser donante, ¿después los padres pueden negarse? Del punto de vista legal, los niños no pueden decidir por ellos mismos, así que los padres pueden negarse. Ya. La última pregunta, Sabrina Sávez, ¿cuáles son los criterios que se usarán para decidir quién sirve y bajo qué circunstancias? ¿Quién sirve de...? Para donación de órganos. Para donación de órganos. En general, hoy en día estamos aceptando cualquier persona, toda persona que fallece y que cumple los criterios de muerte encefálica, lo pensamos como donante. Cada día hemos extendido más nuestros criterios porque ante la cantidad de gente que requiere trasplante, no somos capaces de satisfacer a todo el mundo. Y nos hemos dado cuenta que a veces órganos que otras veces hubiéramos rechazado, sí le sirven a la gente. Y creo que una buena manera de educar es también hacer este tipo de campañas que generan conversación familiar, que creo que es la base. En los colegios también tiene que mencionarse este tipo y tienen que haber más personas como José Pepe Sifuentes que se preocupen de conectar a las instituciones armadas con una organización como la suya para que sea un país entero que se moviliza siempre, siempre, no solamente cuando hay un chico menor de edad que necesita un corazón. Sí, así debiera ser que no tuviéramos que hablar de esto cuando hay algún problema grave. Nosotros aportamos con este grano de arena y también vamos a poner la cuenta en Twitter para que la gente pueda seguir a la Corporación del Trasplante y sean ahí también unos seguidores de ellos para que se mantengan informados y las preguntas que quedaron pendientes la puedan ver en este sitio de internet que tiene mucha información. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo en directo. Muchas gracias. Es la una de la mañana, ya con un minuto dejamos al doctor Domínguez descansar, sé que tiene otras entrevistas pactadas para mañana temprano, así que pausa, volvemos con la actualidad de Chile y el mundo al regreso.